de las redes sociales sobre el asesinato de un adolescente en un sector de Villanueva. Ya uno de nuestros equipos periodísticos se encuentra en el lugar de los hechos. Marielos García es la periodista que le ha dado cobertura a todo esto, esta lamentable información y nos tiene todos los detalles. Marielos, adelante, buena tarde. Muy buenas tardes, Diana Alan. Efectivamente, pues otro hecho violento se ha registrado en una de las partes de nuestro país, específicamente en la octava avenida y tercera calle de la colonia Lina Vista de Villanueva, en donde pues ha perdido la vida un menor de edad. Bomberos voluntarios han sido quienes han acudido a esta emergencia. Conmigo se encuentra el portavoz Oscar Sánchez, que nos brinda más detalles acerca pues de esta emergencia que os han atendido en esta tarde. Muy buenas tardes, Oscar. Gracias, buena tarde. Queremos dar a conocer que técnicos en urgencias médicas de la 25 compañía con sede en Villanueva fueron destacados a la erección antes mencionada. Cercano a una tienda localizaron el cuerpo de un menor de 16 años con múltiples heridas de arma de fuego, especialmente en el tórax, cráneo y en los glúteos. Se le brindaron los primeros auxilios con resultados negativos, ya que las heridas le ocasionaron la muerte casi de forma instantánea. Al lugar acudieron familiares quienes indicaron que respondía al nombre de Geyser José Aldana Soto, de 16 años de edad. Oscar, algún otro pues herido que ha resultado debido a los diferentes impactos de bala que resultaron en este lugar. No, gracias a Dios no hubo una ninguna persona más herida, únicamente el deceso de esta persona. Se atendieron a varios con crisis nerviosa, ya que cercano al cuerpo hay una tienda y habían varias personas, pero no resultaron heridos. Asimismo, se le estaba brindando la asistencia necesaria a los familiares que están con una severa crisis nerviosa al enterarse del deceso de su familiar. Gracias, Oscar Sánchez, por esta información. Diana, Alan, como ustedes pudieron escuchar, pues este jovencito tiene alrededor de siete impactos de bala en todo su cuerpo, alrededor de diecisiete casquillos ha encontrado el Ministerio Público en este lugar. Se acercó a él, una persona de dieciséis años de edad, menor de edad, como ya lo indicaba Oscar Sánchez. Asimismo, pues ellos han mencionado de que se le está brindando atención, pues se médica a las a los familiares, pues se encuentran acá bastante dolidos, al parecer su madre, pues ya se ha hecho presente a la escena del crimen y también, pues otra persona que está a con ella atendiendo, pues esta lastimosa noticia. Queremos comentarte, pues que ya gente de la Policía Nacional Civil nos han comentado de que al parecer, pues eran dos personas que se encontraban caminando por este lugar cuando atacaron a Geyser de dieciséis años y se dieron a la fuga por uno de los montarrales que se encuentra en este sector. Diana, Alan. Marielos, yo supongo que además de lo que usted acaba de obtener de las declaraciones de este bombero, usted habrá hecho ya trabajo de campo en ese lugar y seguramente he escuchado algunas versiones, quizá extraoficiales, no es información oficial definitivamente, pero ¿qué dicen los familiares sobre este adolescente? Estaba estudiando, tenía problemas, quizá tienen información sobre alguna amenaza previo a este lamentable caso. Bueno, Alan, como ya yo te comentaba, bueno, comentaba hace un momento, pues la madre se ha hecho presente a este lugar, pero debido a la situación que ella pues está enfrentando en este momento, pues no ha querido brindar declaraciones. Algunos vecinos pues que hemos tratado de entrevistar nosotros en este sector indican que no lo conocían, posiblemente pues no quieran dar mayor información debido pues al miedo que esto pueda presentar algunas represalias de los delincuentes que han atacado, pues si ellos dan más información debido a este ataque, pues sabemos de que este lugar de Villanueva pues es algo peligroso y a otros compañeros le han dado cobertura a otros ataques armados que se han registrado en este lugar. Voy a tratar de caminar, Alan, por este lugar para tratar de platicar con una de las personas que se encuentran por acá. Muy buenas tardes. ¿Usted vive en este sector? Sí, más que todo en la área de abajo, en la 12 avenida. Pues oímos rumores y como preocupa pues que nuestros hijos a veces salen a las tiendas y entonces uno no sabe si se tratan de ellos, entonces uno trata la manera de venir a ver, no es por curiosear, sino para ver el temor de quien se trate, ¿verdad? Pero simplemente pedirle a Dios misericordia porque es el único que nos puede ayudar en estos momentos, ya que nuestro pueblo pues está altamente adolorido de tanta violencia, ¿verdad? ¿Usted, dónde se encontraba usted cuando escuchó los fuertes disparos? Pues no se oyeron disparos, eso fue lo raro que siempre se oyen disparos, pero hoy no logramos oír, solo nos comentaron, mira ya pasó un accidente de arriba, ¿verdad? Pero como le digo, nuestros hijos salen afuera, entonces a veces uno trata la manera de andar viendo dónde están, pues. Últimamente pues como está la situación, nuestros hijos hay que tenerlos refugiados en nuestras casas, ¿verdad? Porque ya... ¿Es un sector peligroso por acá? Pues anteriormente pues se había dado bastante lo peligroso, pero con el pasar de los tiempos estaba un poco más tranquilo, pero viendo eso pues ahora pues nuestro, nuestra localidad pues ya se tiende a tener un poco más de miedo de sacar a nuestros hijos otra vez. ¿Usted conocía al joven? Pues no, desde la población pues aquí en Linda Vista se está haciendo más grande, entonces hay gente que no se conoce, pero vemos gente ya de años, pues. Entonces ya uno está con esa pena, pues, quién fue, quién no fue, ¿verdad? Pero siempre mi más sentido pésame para las personas que perdieron a sus familiares y siempre pedirle a Dios misericordia para cada uno de nosotros como guatemaltecos que somos. Gracias por la información, ¿su nombre? Lucrecia Paz. Gracias Lucrecia, muy amable por esta información. Alan, pues como ya tú pudiste escuchar una de las declaraciones de una de las vecinas, pues quien muestra temor debido a la situación que se vive a diario en nuestro país y ellos ya indicaban de que pues el temor es por sus hijos quienes salen a jugar, a comprar y que este ataque armado pues se dio a las afueras de una tienda, como ya indicaba Óscar Sánchez de Bomberos Voluntarios, que cuando esto sucedió, pues habían varias personas afuera de esta tienda y debido a esta situación, pues el peligro que corrían ellas de poder ser agredidas también por estas estas balas que los delincuentes pues emitieron en contra de Geiser Aldana Soto de 16 años de edad. Excelente Marielos, justamente de eso es que se trata el periodismo, de llegar al lugar de los hechos, saber qué es lo que ha ocurrido, obtener las imágenes, la versión de las autoridades, pero además de buscar como periodistas ese acercamiento con el pueblo. Justamente lo que escuchábamos era lo que queríamos saber, qué tipo de zona es, la vecina lo relata perfectamente, dice ella que, mucho, mucho, mucho ojo con este dato, porque dice ella, no se escucharon balazos en esta oportunidad, como suele ocurrir, o sea, se trata definitivamente de un lugar altamente peligroso, estamos hablando de la zona 4 del municipio de Villanueva, el reporte de Marielos García, desde el lugar de los hechos.